fijarse buenos días marbella ha llegado rodolfo a la ciudad hoy tengo movidas muy importantes de persona importante que no puede quitarse los guantes bueno me alegra mucho que me hagas esa pregunta ramón efectivamente es la hora de los negocios de verdad que ya piezas con una intensidad pero ramón como no voy a tener intensidad sabiendo que tú vas a ser el alcalde de marbella y que por fin cortaré todas las palmeras de la ciudad escúchame compréndelo es que tú deberías ser cantante si no fuera por la voz ramón escúchame sí que me pone muy nervioso a las 8 en punto en la parte trasera de morir y yo con el súper deportivo es aún el único requisito pero me hablas así porque es algo sexual o no hay nada sexual implícito es porque me pongo serio coño ramón no sabes lo que te quiero de verdad te lo digo eres la mejor persona que encontró para intentar estafarme de acuerdo a las ocho un punto te recono un súper deportivo no te traigo un súper deportivo y me voy a ti es que no puede ser más majo escúchame vamos a conquistar a la versión culo pero como también te digo escúchame ramón que va a ser el alcalde como que me llamo rodolfo mascarpone que tú alcaldes es esto ella te lo digo y ahora es que no es broma eso lo vamos viendo venga hasta ahora guapo largo qué majo que es este señor es perfecto para matar una vez el alcalde y serio nuevo alcalde de una de una que quiere decir me va muy malas ahora cuando esté el ruso que ruso seguro ande por la ciudad con él y arreglo es que acaso me está hablando un código que arreglo así nos vemos como así no vemos como como no vemos así que quiere decir con así de qué forma un súper deportivo estoy desvalido si alguien podría llevarme un madula que en un súper deportivo no no es que mire estos guantes no me los puedo quitar voy a ponerme delante no para impedirle que avance sino para que me vea claramente mi invalidez observe observe lo inválido que estoy señorita le importaría llevarme un momento al badula que a conseguir víveres y yo tampoco de mí mismo ya que estoy viviendo conmigo mismo señorita venga aparte de aquí señora voy a morir yo que sólo cubrir seguro cuida hostia hostia que josé juan josé tiene pistola hasta luego maricarmen una cosita dígame caballero sexy me gusta mucho su moño a mí me gusta usted su punto de vista de la vida y todo su maquillaje pero como se maquilla así de bien caballero esto realmente no es un maquillaje y qué quiere decir se ha impreso algo en la cara no realmente no es lo que parece qué quiere decir que usted es algo que usted no es ahora mismo correcto yo realmente estoy viniendo de otro planeta y aunque la luz no se proyecta como usted quiere realmente estoy aquí carlos jesús van a venir mi millón de naves del planeta ganímede de la constelación de orión rodolfo mascarpone igual se lo quita que se lo pone un placer caballero sexy como se llama yo me llamo bello bello el destello bello el destello es un poco extraño pero lo sé pero le llaman el destello o realmente usted se llama el destello de apellido el destello de apellido el destello de acuerdo señor bello de apellido el destello apunte si dígame 5 espérate que me he perdido por supuesto no haga ninguna rima me las sé todas y no conozco ninguna rima que acabe en 5 vale vale no se preocupe yo es que las rimas normalmente no las entiendo muy bien sabe mire acaba de morir un señor hay un homeless eso no significa que va bien la ciudad porque para mí eso es que la ciudad está saneada caballeros es y si las personas pobres mueren no es que estamos haciendo bien las cosas como se llama usted se refiere a mí rodolfo mascarpone apunte no quiero molestar no molesta usted nunca caballero solo molesta a su hedor pero no se preocupe digame eso no lo he acostumbrado me alejo un poquito no se preocupe no 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 es que quiero tenerlo cerca para saber que soy más rico que usted por favor póngase aquí mira te voy a contar una cosita que te va a cambiar la vida dime usted lo único que tiene que hacer es ahora mismo aunque usted no tenga teléfono y realmente no tenga predisposición de llevarlo tengo teléfono me lo regalaron al otro día tan pobre no será tan comunista no será eso te iba a decir escúchame métete en youtube abre un vídeo cualquiera y te va a salir un vídeo de quieres ser tu propio jefe maravilloso pues ahí lo tiene la solución a tus problemas hermano no 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 es que jefe hay que trabajar y yo eso no eso está igual que yo caballero sé si yo también soy alérgico al trabajo porque voy a intercambiar mi valioso tiempo por dinero cuando puedo conseguir escucha como comer la hamburguesa julián la comes con mucha pasión verdad me gusta me gusta comer compasión te gusta te gusta comerte la hamburguesa al punto es al punto y por la rodilla por lo que veo también te gusta comértela y los brazos y los brazos tenemos que llevar el súper deportivo a detrás del molinillo y hablar con ramón es muy importante dónde estás dónde estás yo hablo con matías y vamos a por ti vale mira es que no te puedo creer más estoy en el ayuntamiento y no hagan ninguna rima me las sé todas 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 pues no igual me puedes enseñar algo no basta de algo sexual de acuerdo pues te espero que en el ayuntamiento que estoy con unas personas que seguro 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 te caerán como el culo apunta mi número o no si apunto apunto por supuesto apunte 5 pero 4 y el 5 al final es decir 5 en primera posición y 5 en la última si te digo que el 4 va antes del último 5 en que posición numérica está el número 4 caballero yo me he perdido yo me he perdido perdón es que no puedo hablar y escribir a la vez tengo un problema pues tiene usted un problema vaya usted a que le traten 5 me lo dice despacito que tengo poca rata por supuesto 5 y el 5 al final es decir 5 en primera posición y 5 en la última y me estoy cansando de dormir a mi mismo y ya es decir mucho es decir que me canso yo de mi mismo tenemos el 5 en primera posición y el 5 en la última antes del último 5 va un 4 por lo tanto el 4 está en cuarta posición caballeros es sí y falta el de la segunda y tercera posición es que es increíble es que usted ya es increíble además de verlo ya es increíble pero sí 5 2 números más no haga ninguna rima eh me la sé toda si no conozco ninguna rima con 5 5 0 2 4 5 5 0 2 4 5 ¿no? caballero correcto y como era su nombre Rodolfo? Rodolfo Mascarpone igual se lo quita que se lo pone un placer caballero te mando un mensajito yo soy Mariano mmmmmmmmm Marín donde me manda has dicho? un mensajito al móvil para que me guarde ah un sms por supuesto apunte 5 ¿quiere que todo me anote o no? que donde estoy en el mismo sitio que hace una hora ah pero si yo ¿eh? yo estoy en molinillo habríamos quedado aquí ¿no? que te he dicho en el ayuntamiento hijo Que llevo una hora esperándote De acuerdo Quédate ahí No hay taxi Robaré un coche ¿Y qué es lo que hacemos ahora? El molinillo está aquí al lado Vamos andando No me había dado cuenta ¡Espera! Caballero Lleguemos a un acuerdo ¿Pero a dónde vas? Lleguemos a... ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostia! La hostia ha sido bonita Hasta luego ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Ahí hay un súper deportivo Que se hace pasar por un súper deportivo ¡Pero por qué la gente No deja robarse! La verdad Esta ciudad está un poco Descorrupta Debería ser un poquito más corrupta A ver Un súper deportivo Hola señor Hasta luego Mari Carmen Hasta luego Mari Carmen Esta... Escucha ¿Qué está pasando? Has dejado rastro Yo me pongo Yo me pongo delante Le distraigo De acuerdo Oiga señor Me gusta su coche De color rojo Como mis labios Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mi coche Yo no tengo coche Descubierto Pero ¿Por qué hay tanto deportivo? Amor Está fallando la pierna otra vez No te las esperabas tú ¿Verdad? La hostia que está recibiendo Es bonito incluso Es poético Un momento Vaya cuesta Vaya cuesta Vaya cuesta eh ¡Payazo! ¿Qué está pasando? ¡Escuche! ¡Escuche! Ahora por payaso Se viene conmigo Pero ¿Dónde me lleva Caballero ¿Dónde le llevo? Ahora se va a entregar ¿Dónde le llevo? ¡Payaso! Que me ha reventado la luna ¿Cómo que me ha reventado la luna? Pues si la luna no es tuya La luna es de todo Está en el cielo Para verla Me refiero al cristal Pues hable con propiedad Caballero Que tiene usted mi misma voz Que se calle Payaso Escuche Quiero salir de aquí Ahora saldrá Ahora saldrá ¡Hostia! Va a salir Bueno mientras salga Escuche Que me están llamando Que... Eh Eh Pues muchas gracias Sí dígame ¿Está usted bien? Le he visto meterse unos maleteros Y le han secuestrado No, no, no Que se ha metido Queriendo Bien no he estado nunca Pero escuche a mí Un señor muy amable Me ha metido en el maletero Y me ha llevado a la zona rica ¿Es acaso un mensaje subliminal Que me está diciendo la vida Que acabaré en esta zona? Posiblemente ¡Dime Majo! Hemos quedado aquí Y ha venido todo el mundo Menos tú Es como No sé si es tu cumpleaños Pero ha venido mucha gente Pero no se supone Que la misión es la secreta Sí pues Pues secreta Que está aquí la policía también ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí Está aquí policía Tenemos a un hombre Ha venido hasta Camarrero A darte cerveza secreta Escucha Pero la policía También está metida en esto Perfecto Cuanto más seamos Mejor la guerra civil Que se va a liar ¿De acuerdo? Es que me han secuestrado Ah, a ratas secuestrado Pero tú estás siempre de problemas No, hombre Por supuesto que te piensas El alcoholismo Es lo que tiene Un huevo colgando Y otro es lo mismo Ahora mismo voy Estoy ahí, ¿eh? Por el amor de Dios Déjeme solo un ratito Caballero, por favor Déjeme solo el coche Ah, mira quién viene ahora Arrastrándose por los suelos Como Rodolfo atropellado Vaya, vaya Pues tardaré un ratito en contestar Para que se piense Que no he leído nada Porque no me importa Voy a tardar un ratito En contestar Ya está Ah, ay Madre del amor hermoso Te he estado esperando un rato Me han pegado con un táser Me he quedado cojo No vea lo que me ha pasado Tú por esperarte Un ataque y píles Y cómo ha dado Sí, sí Le suele pasar a mis compañeros Pero escucha Lo que me ha pasado a mí Ni de película ¿Qué ha pasado? ¿Tú crees que son maneras De agarrar la reunión? Escucha Que se me ha girado todo Un poco los acontecimientos Pero recuerda que eres Mi representante Hostia Tú eres Sí, es él Me ha hablado mucho de ti Ramón ¿Y por qué no hacemos Un canal de YouTube, carrito? Ah, yo tengo ya canal de YouTube Es más, a Rodolfo Carly O guapo Ramón, hijo Ramón Las pruebas no sé si las he superado Pero las condiciones Que he superado ahora mismo Escucha ni en Vietnam, eh Pero también Quienes entrar a tomar un bachis de agua De verdad Me han secuestrado Me han atropellado Me han vuelto a atropellar Me han insultado Después de secuestrarme ¿Qué dices? Tal cual te lo explico Te lo cuento ¿Cómo puede ser arresto? ¿Pero quién ha sido? ¿Tú sabías algo? Pobre hombre viene fallado Muchas gracias, Ramón, hijo Carly, ¿Acaso tienes tú Las mejores camisetas? Tu número de teléfono Sí, por supuesto Vamos a ver Has fallado en todo lo que te he propuesto No He casi fallado Ramón Seamos, de verdad Seamos juntos Tienes el deportivo en el parking Ahí te veo el kilo ¿Qué coche es? Eh, pues uno Uno Vamos a ver Sí, vamos a ver El Borja y el del Pokémon en la camiseta ¿Para qué vale? ¿Para qué están aquí? ¿Eh? Yo voy a hacer Ahí está Ahí es donde me presento Mi nombre es Bogdan Si tú quieres construir un partido político con cimientos Necesita limpiar su imagen Una persona que se encargue de todo Una persona que se encargue de Vamos a ver Borja, tranquilo Sosiega Bueno, de imagen sí Pero de olor Ramón De verdad te lo digo con todo el respeto Pero si me duchaste ayer Ya, ya Ante ayer Ante ayer Ante ayer ¿Qué me has pasado? Eh, todo bien ¿A qué güero de puta madre, chavates? No lo sé Porque contengo la respiración cuando me acerco ¿Tú qué quieres hacer aquí? ¿O por qué estás aquí? ¿Yo? Me ha dicho Rodolfo Que lo habían secuestrado Pues es que me han secuestrado Pero ha llegado tarde Y ya me han devuelto Ramón ha tenido que pagar el rescate De su bolsillo Ha colaborado algo, hija Y le estuve que mató Con mis propias manos Exacto Te has quedado sin palabras, ¿verdad? Lo sé Sucede cuando estoy delante No le va a gustar, ¿eh, coche? No parece de político Pero es que tampoco parece un político, ¿eh? Efectivamente Pero esto es simplemente un anzuelo Para que él pague la campaña Y cuando llegue alcalde le matamos Claro, eso es Sí, sí, sí Venga, bótate ¿Qué te parece, Ramón? Tenemos que probarlo Pero cómo de rato ¡Es británico! ¡Coño, déjale la llave! Matías, de verdad, ¿eh? Es que Matías Has prometido que se lo das Cumple tu palabra Abrá, brámano Sí, te dije Es británico Ya te lo he... Es británico Vos te tenés que encargar De que vuelva el auto intacto Y que no tenga ningún tipo de fallo, ¿ok? Sí Que vuelva el auto intacto Y que no tenga ningún tipo de fallo Las dos cosas O puede ser una y la otra no No, 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 no Pero puede... Pero puede estar el coche intacto Sin ningún fallo Pero no devolvértelo No ¿Puedo devolvértelo Pero que no esté intacto Y tenga fallos? No, tampoco Vaya, de modo que lo quieres todo Lo quieres todo, papu Lo tienes bastante claro De acuerdo Tengo un plan Dormiré Y mañana Solucionaré El problema es que ahora mismo No quiero solucionar No, no, no Yo necesito el coche ahora mismo Porque tengo que hacer un par de cosas No, no es lo que habíamos hablado Pero mira si tienes coche Lo que habíamos hablado es que yo Que yo iba a ser el conductor Que yo iba a ser quien le haga algún que otro trabajillo Por mil, mil pavos Bueno, en realidad Y eso no es lo que estaría pasando En realidad lo del conductor lo dijiste tú Lo de que tú serías el conductor Yo lo disimulé Si te fijas, ¿eh? No dije nada Espérate un momento Vamos a aclarar esto ahora mismo Que me devuelvan el coche Por favor, te lo pido, Rodolfo Me cuesta pronunciar Soy argentino No te olvides Menuda centazo Me pone tu borraco Escucha ¿Dónde estáis? Adiós Estamos aquí Ha tenido un accidente Un pollazo en tu frente Escucha ¿Cómo que habéis tenido un accidente? Y que el coche está totalmente destrozado ¿Cómo puede ser eso? No, no, no Completamente destrozado, ¿no? Está ya inutilizable ¿Qué dices? Que deje a Matías aquí y vaya a salvarte Y que Matías tienen que entenderlo Porque te está a punto de morir Voy No, que no Voy a llamar a Matías No, Rodolfo Eso no son los tratos, Rodolfo No puedo ahora detenerme en vicisitudes, Matías Mi amigo de estas Ando de aquí Mi amigo está en super peligro Alguien le ha dejado un deportivo Que estaba defectuoso ¿Qué habías hecho con los frenos, Matías? ¿Los has cortado, verdad? A ver, a ver Me está llamando el ruso Pues contesta, contesta Que me digan la misma versión que la tuya ¿Ruso? ¿Qué? ¿Qué pasó, ruso? ¿Cómo que están pegando? ¿Ruso? Mira acá, Rodolfo Mira acá Espera Matías Matías Hablemoslo Hablemoslo No, 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 no Me parece que esto es una... Un chamusho, Rodolfo Y lo es ¿Devolver el coche, eh? ¿Eh? Por supuesto que te lo voy a devolver Y con intereses Solo Sí No, no, no No me interesa el coche Ahora mismo Por supuesto Dice Matías Que cómo está el ruso El ruso no sé Está ahí levantado Dando vueltas No, no El filete que ponen en el hospital Para comer ¿Qué filete? No lo sé ¿El ruso? Algún día lo probaré Yo no sé si se atreve Igual me tiene que operar De apendicitis Rodolfo, es guapo Ramón Si tú saltas Yo salto Si te operan de apendicitis No te preocupes Que yo he encontrado Alguien que done su órgano por ti Voy para los... A lo mejor es la cuarta vez Que me operas de Fibonchi Está bien, Dios Mío, Dios Menudo cipote, Ramón Es que no tienes tú grande Es que eres muy grande Escucha Voy para el hospital Venga Tira para aquí Hasta ahora Te va a dar ubicación De acuerdo Perdona, Matías Que estoy reflexionando ¿Dónde está el auto? Eh Qué manía con dónde está Vive el momento, Matías, hijo Qué manía con la posición de las cosas Mira, ahí tienes un árbol Mira si tienes palmeras Y campos para correr Mira, un coche Mira el auto Mira el auto que está aquí Y ya no está ¿Por qué? Porque la vida es efímera, Matías Las situaciones pasan Escucha Escucha Soy un experto robador En Suiza se entran los coches robándolos Una cosa Da vueltas por aquí Para disimular y grita Nadie roba nada Nadie roba nada Para disimular y que nadie esté mirando No es lo que parece Acá a mi compañero Se les olvidaron la llave Qué bueno eres El rojo Rojo con el negro Rojo con el negro Negro con el rojo Empalada ahí con el verde No, yo no soy rojo El verde con el amarillo A tope Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Anda, se aparca aquí Ahí ¿Dónde está mi auto? ¿Eh? ¿No hay nadie aquí entonces? ¿Cómo puede ser? Que me ha enviado ubicación Ramón De donde está Mochao Ah, que está al otro lado Corre, ven Yo en realidad soy alcohólico, ¿sabes? Claro, sí, no Lo he notado El día de ayer que subiste a mi auto Me dejaste todo el asiento de atrás Con un olor a ron increíble ¿Qué quiere decir? Era whisky Bueno Ron, whisky Todo Me estás ofendiendo profundamente, Matías No puedes confundir el ron con el whisky Escucha, vamos Vamos Que está aquí Vamos, que está aquí arriba Corre Madre mía Lo que he corrido hoy no se paga con dinero Pues si es el mismo sitio de antes ¿Dónde están? Están ahí Están ahí Eh, hostia El teléfono móvil al que llama Está apagado O fuera de cobertura en este momento Necesita que Necesita que le llame a una grúa Para que se lo manden Y lo pueda sacar usted De hecho, tome usted ¡Eh, Rodolfo! No sé de qué me habla, caballero Yo soy rubul Mira la que se ha liado por tu culpa Todo es por tu culpa ¿Qué ha pasado, amable agente? Esta gente ha tenido un accidente He hecho Tres rimas he hecho Ay, Rodolfo No sé lo que nos ha pasado Pero, Carlitros Tampoco me importa Una cosa ¿Dónde está Ramón? Bueno, no te importa ¿Eh? No, no, sí, sí Escucha, ¿dónde está Ramón? ¿Ha muerto? ¿A qué? No, no ha muerto ¿Dónde está? Sí, voy a llevar primero a los accidentados A ver si puedes coger al gordito O al doloroso Para huir con el deportivo Tienes brazos contigo Y se suben encima Contigo se le acaban de llevar La grúa ¿No lo has visto? ¡Carrito! ¡Ya, pire! Vos venís conmigo Perdón, Rodolfo, ¿eh? No, no, no Claro que sí A ti sale ¿Qué se cree? Carlitros, hombre Robándote el coche ¿Qué se habla con vos, Rodolfo, eh? Sí, sí Por supuesto, por supuesto Por supuesto Hasta ahora Hasta ahora ¿No, Rodolfo? ¿A mí qué? A mí Vale, yo voy a emaleterlo, ¿eh? Sí, señor Señora gente Muchísimas gracias por su servicio, ¿eh? Que la gente va como loca por la vida Muchas gracias Buen servicio Buen servicio No soy yo el amo de la ciudad Disculpe, doctor Dígame Madre mía, doctor Lo sé Pero usted Usted tiene la cura para todo Efectivamente, caballero sexy No, no Usted es eternadamente sexy Mire, que se muera mi amigo Ramón Así me gusta Claro que sí ¿Para qué? Escuche ¿Sabes dónde está Ramón? No, ni me importa Solo estoy aquí por el postureo Entiendo, entiendo ¿Y qué postureo? Qué bullete Qué porte Me turbo flipa usted Gracias ¡Ramón! ¡No digas nada! ¡Se ha muerto! Ramón, soy yo El amor de tu vida Vale Calla, calla Vamos Podría ser Sí, me hago Ramón, ¿dónde estás? Soy yo Ramón 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 A pesar Muchas gracias por los bits A pesar Perdón A pesar ¿Qué te ha pasado, Andresi? Joque, ¿qué le ha pasado? Hemos tenido un accidente En un coche Sí Escucha, pero el ventilador intacto, hijo Eso sí que es calidad Escucha, tengo un deportivo nuevo para ti fuera Escucha, ya no puedo hacer más De verdad He muerto casi cuatro veces He esquivado a la policía De todo hecho No me digas que no sabes conducir Que tengo una sed de miedo Tú no has venido aquí para curarte, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Pues solo tengo Así puedes ayudar a ese viejo hombre Solo tengo bosca Llego un bidón de gasolina si quieres Míralo, Andresin Cómo estira Es que hay que, es lo que hay que hacer Estirarse Deja, coño, que está reposando la comida Pues, coño, la tenga que reposar toda Escucha, no tengo agua ¿Qué pasa? Eh Agostino Escucha Que tengo el deportivo para ti fuera, hombre Vamos a cogerle Vamos a comprar comida o algo Vamos, venga Falta el gordo de mi hermano No insultes a tu hermano Por ser obeso y gordo Conduzes Andresin Ah, no, coño, es verdad No, no, vaya, coño Como conduzca Andresin No lo cuento, Ramón Vaya Pues me lo han vuelto a robar Que marchó el cabrón Pues me han robado el coche Qué curiosa bicis y tú Es que la tormenta se lo lleva Claro, ahora se lo lleva la tormenta, ¿no? Eh, a ver, Ramón, hombre Escucha Claro, claro Mira, Roberto Estamos hasta los huevos No, escucha Andresin Andresin De acuerdo Por favor Escucha, podemos llegar a un acuerdo Escúchame Escúchame Me cago en Dios Escúchame tú a mí que me estoy poniendo muy nervioso Arrodillate Estamos árticos Estamos árticos Se te paga de rodillas Me cago en Dios Ahí estamos Ramón, por favor No me pareces mal paisano Pero te voy a decir una cosa Nos las están liando como a marcio Me cago en tu puta madre Pero escucha Que de buena fe De buena fe O menos va que me de buena fe Que si es de mala Nos matas a todos Te digo una cosa Tú has visto como la policía Os ha detenido a todos Menos a mí Escucha Que soy cerebro galaxia Ramón Que yo he evitado todos los conflictos ¿Cómo puede ser? Pero si a mí la policía nunca me ha detenido Si yo soy la policía Que te quede claro Sí, Ramón Discúlpame, Ramón Oh, Ramón De cuello sexy Y pantalones bastante cutres Perdóname Entiendo que la boca me pierde a veces Lo sé Es posible Eh, de acuerdo Os lo explicaré Solo a vosotros Ramón Dame una cachetada en el ojal Por favor De verdad Puede sonar raro Puede sonar raro Pero dame una cachetada en el ojal Ay, mi madre Hola Muy buenas Bueno, eso de buenas Habría que verlo ¿Qué haces? Ay, mi madre Que la ha matado Es que tengo mucha potencia física ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? Vaya Andresín Estás más guapo que antes Hola, Ramón ¿Qué está hablando? Yo soy Rodolfo Mascarpone Me cago en la puta ¿Cómo estáis? Reducidle Que está poseído ¡Está poseído! Ramón Ramón Sé lo que quieres Y es bastante igual a lo que quiero yo Queremos ser los amos de esta ciudad Podemos conseguirlo, Ramón Tenemos labia Tenemos posesiones Y sobre todo Tenemos carisma, Ramón Estoy confundido Yo también Se me ha hecho una picha un lío Pues me gustaría ver eso, Ramón Ya sabes Cuidado Está ahí No le digáis nada De mi doble personalidad ¿Cómo? Otro puto loco Me cago, idioma Madre mía Rodrigo La que nos ha sellado ¿Eh? ¿Quién habla? Hombre Si estás aquí No te había visto ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa, Borja? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Borja Es que ¿Puedes repetirlo? Que no lo he escuchado ¿El qué? El nombre de Se llama Se llama ¿Verdad? ¿Cómo? Ramón Eres un poco joputa ¿Verdad? Se llama ¿Y ya está, Ramón? ¿Tú representante? Sí ¿Por detrás? ¿Cómo dices? Sacarle el dinero a este Jorge, que vienes Que vienes El pelo rojo Joder ¿Este quién es? Hostia ¿Ha venido a recogerme este tipo? ¿Eh? ¿Pero qué va a hacer? Vale ¿Me puede llevar a un madula que me estoy muriendo de hambre y de ser que quiero alcohol? Dale, venga ¿De verdad? ¿Para qué venía al hospital, caballero? Se sí Venía a curarme un poquito Pero aún puedo contar un poquito ¿De verdad? Ahí va ¿Qué cochazo? No sé si caemos todos ¿Es un cuatro plazas esto? Hombre, no es por faltar Pero si viene Andrésín Un poco justivo Escuche, no tengo una idea Ahí está, perfecto Me cago en la puta que cabello Vamos a ir un poco apretado, eh Hostia, este coche va un poco apretado, eh A ver, poneos el cinturón Extraterrestre, extraterrestre Acerquéis el extraterrestre Estoy yo aquí como para moverme Me estoy cagando, eh Me cago en la puta No, aquí no, que huele mal Esto es muy apresivo, te he dicho Estoy dándole gas a fondo, eh Escúchame, pero tú le has echado gasolina Le he echado gasolina Lo que pasa es que, claro Va muy pesado Me cago Es que tiene cierto límite de sujetación Que me caga encima, el hijo de puta Ojo, que estén atropellando a alguien ahí, eh Eso se limpia, no se preocupe Con el olor ya ¿Qué ha sido eso? Estén atropellando a personas Bueno, pero lo importante es que no se hagan caca encima Para, que me bajo aquí A ver Para, para No, me han vestido uno de los años Tengo un puto foco de mierda Hago en su puta madre Pero Que sí, coño, súbete, venga Que no tira el coche Que no tira, no tira Pero como no va a tirar Que no tira, que no tira Que discrimina al pobre Andrésín Ramón Ramón, está bien Que no tira el coche Escuche Que está para Pero que está cargando En nombre de la ley Que está cargando Andrésín Que está cargando Andrésín Eh, mi madre Eh, a ver Que está pasando He sido secuestrado Pero que hace He sido secuestrado Por el señor de pantalones Que vuelva a salir Vuelva al coche Vuelva al coche Vuelva al coche Me cago, tío Me han tocado, señor agente Pero que está pasando aquí Me ha secuestrado El señor de pantalones Y se ha bajado Pero vamos a ver Me cago a mi máquina ¿Qué cojones? ¿Qué cojo? ¿Pero qué cojo? ¿Y estos dos? ¿Qué coño, Ramón? Eso es el hombre El cien pie humano No se acerque mucho Que tiene la tula afuera Que me ha atado por el culo Escuche He sido secuestrado ¿Puedo bajar y irme Por mi propio pie a mi casa? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Está bien ¿Y este qué le pasa ¿Qué le pasa a Andresín? Andresín nunca está muy fino Pasó por encima, coño Porque Es que se ha puesto En el ángulo muerto Del retrovisor Pero ¿dónde iban? Cuidao Ay, perdón, perdón Es para ayudar a Andresín Es para ayudar a Andresín Pobre Andresín Apartaibos Que voy a hacer Una de estas Una PCR de estas Apartaibos Apartaibos Me cago a mi madre Que reanimolo yo en un momento Venga Hago a mi madre Es que te estaba arriesgando Del volante Del gol pesado Vamos Vamos Andresín Cagan tías Y la virgen Vamos Reacción Andresín Uno Dos Hazle el boca a boca Rón Tampoco Tampoco le dimos al extremo El boca a boca Vamos Andresín Ah, pero cuidado Hombre, gilipollas A ver, hombre o gilipollas Las dos cosas no puede ser Bueno Andresín Venga, Andresín Para arriba Oye, por Dios Llevarlos al hospital Coño, que tengo trabajo Me comen lo de abajo Pero no parque ahí Me cago en la Virgen María Pero esto está lleno de chiflados Ni tan mal Andresín Y te haces el inválido Y cobramos el subsidio, hijo Pero tú que echas a puta Todo Quiere cobrar, eh Hijo de puta Hombre, pero Ramón ¿Qué es la vida Si no cobrar de forma subrepticia? Pues eso se intenta hacer cada día ¿Sub qué? Subrepticia Lo leí el otro día En un sobrecito de azúcar Y todavía no sé lo que significa Pero es que es súper bonito, eh Te propongo algo Pero no hablamos de mí Hablamos de usted Sí ¿Ande vas a mear? Te voy a proponer algo Otra vez Te voy a dar Dos mil dólares ¿Qué? Y me dejas tranquilito hoy ¿Dónde está? ¡Hecho! Mira, lo dejamos por dos mil quinientos Y ni para ti ni para mí ¿Dónde está? El hospital ¿Dónde está el hospital? Te voy a dar tres mil Y me dejas hasta mañana por la tarde No puede ser ¿Dónde está el hospital? No puede ser Tres mil pavos ¿Dónde está? Tres mil pavos ¿Cómo puede ser? Porque yo estoy montado en el dólar Pero nos decía que no tenía dinero, Ramón A ti te voy a decir Yo que me dejo dinero Me chupa, me cago en Dios Hasta los huevos Bueno, esto es hablarlo, Ramón Por tres mil pavos más También es verdad Date la vuelta un momento No sé por qué ¿Qué quieres que mire el parking ese? Tampoco lo entiendo La verdad es que es bastante bonito Pero no está Molenilla, molenilla, molenilla Molenilla Espera, que le está activando, Tres mil ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa a Andrés? Ramón, un placer hacer negocios contigo Andresín, coño, se me ha muerto Si no es uno, es el otro Si es que me cago en asar, la puta que parió Andresín no está muy bien de la cabeza, ¿verdad? Estás tú pa' hablar, me cago en asar Vamos a hablar de puta la tacones ¿Qué quieres decir? No lo entiendo Nada más Joder, ahora a Andresín Espera, bueno Como sigue así, sale volando el hijo de puta Pues sí Siete visiones buscar El hombre ideal El hombre ideal para que sea el cabeza de turco De tu plan, que el plan es Efectivamente El plan es No hacer nada Hacerle, coño Hacerle alcalde Ah, pero al final sí que quieres ser alcalde, Ramón Me estás confundiendo Y me gusta Me cago en Dios Yo no, el otro ¿Quién? El otro Ah O de noche cuál prefiero De acuerdo Este es igual que el otro, pero como más seria Yo seré el cabeza de turco Sí, esa es su... Con cuál versión De acuerdo, de acuerdo Mañana te llamo con información A ver si encuentro a alguien Perfecto Que es que además yo me voy pa' casa, coño Sí, vea que tu mujer, Ana Rosa Te hace cuatro días que te espera, Ramón No, yo estuve con ella Lo que pasa es que no fuye Me cago en Dios Pues a ver si hoy hay suerte, Ramón Moja ese churro Nos vemos mañana No tiene cariño ¿Es el destino? ¿Es acaso el destino Que nos reencontremos aquí justamente en el Badulaque? Yo creo que sí, eh Le invito a que me inviten a un whisky ¿Cómo se llama usted, caballero? Se sí Joe Sí, sí, usted, usted, claro ¿Cómo se llama? Joe Joe Sí, efectivamente No veo a nadie más aquí, caballero Usted Joe, Joe, Joe 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 ¿Se llama usted, Joe? Joe Caballero, de verdad No le entiendo Dígamelo claro Joe, Joe ¿Qué jodo? Pues si jodo ¿Para qué me dices? ¿Para qué me hablas si le jodo tanto? Que va a felicitar a un muñequito de malo Pare, pare Pare un momento, amigo El de verde Que voy a leer el horóscopo A ver qué dice Tauro ¡Lee usted el horóscopo! Sí Yo también Yo también quiero Yo le al horóscopo ¿Vos qué sos? Amigo Yo soy persona ante todo Alcohólico Alcohólico, a ver Pero decime qué signo sos H positivo, creo R negativo H positivo Me dice que Me dice que Eso es un tarado de mierda Y un gil ¿Es posible, amigo? Que tenés que tener cuidado Porque eso es un cabeza de poronga ¿Qué, yo? No, no, no El de la coletita De Pablo Iglesias Vamos a ver Eh, es un moño Es un... Un problema con los moños Claro, es que siempre confunde a la gente El moño con la coja No, no, no Yo tengo problemas con Pablo Iglesias Y no con los moños Si Pichos es el tarado Le explico lo que es Argentina y España Intenta traer el comunismo a este país ¿Ustedes saben lo que fue el comunismo para los latinos? Un huevo colgando y otro lo mismo Pero escuche No, no, la coja de mi hermano Una tortilla No, cabrón, con eso ¿Cómo el calcio? ¿Eh? Hola Una tortilla ¿Cómo? Boquerones Fue una tortilla Al comunismo, ¿no? Huevos ¿Una tortilla? Epilepsia ¿Pero usted lee el horóscopo O qué hace exactamente? Claro que lee el horóscopo Amigo, pero me estuvo vacilando Y bardeando ¿Quién, yo? Sí, me dijo Que usted ha hecho positivo Eso es tarado ¿No me ha dicho signo? Sí, pero dígame Yo soy virgen Yo soy virgen Soy virgen de eso Ah, no, caballero Es que soy un poco Me cuesta Me cuesta Pues a ver Si nací en octubre Eso me convierte ¿En qué me convierte eso? No lo sé, Mascarpone En Sagitario ¿Y usted puede leer Su propio horóscopo ¿Usted puede leer El horóscopo Propio El propio horóscopo Y amigo ¿No se dice Horóscopo Propio Si, ¿no? Se dice así Yo creo que sí ¿Qué sí? ¿Usted puede leer El propio horóscopo Horóscopo No, se dice ¿Se dice horóscopo Propio Ah ¿Y tú puede leer Tu propio Tu propio ¿Usted puede leer Tu propio horóscopo Propio Eh, amigo El de la coleta ¿Se dice horóscopo Propio Propio Se dice zodiacoco Que es que parece nuevo De verdad Se lo digo No, pero no se dice Zodiacoco Si es horóscopio Coro, poro, poro Exacto A ver, el horóscopio Es lo que mira las estrellas De verdad Que tenga que venir yo Que soy oligofénico Aquí decirles eso ¿Tienen whisky? Mira, 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 mira Soy la intro De una peli De James Bond Daimon Sarfo Ebel We now We Flanch Fimi Hi now In the flan Hone Mía Ah 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 El talón ¿Quiere ver un truco de magia? Venga ¿Quién 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 Así voy a los semáforos A pedir dinero? ¿What? Me pongo el brazo por dentro Y digo, por favor Soy un pobre De validez Soy un arte minúscula Por favor Puedes darme dinero No puedes mentir a la gente Escondiendo los brazos por dentro ¿Cómo que no puedo? Sí que puedo, sí que puedo Y tanto que puedo mentir a la gente En eso se basa un 35% de mi existencia, señorita Y estoy siendo generoso, ¿eh? Podría ser un 47% Está diciendo que se dedica a estafar a las personas No, no, no Eso lo dice usted Yo engaño Una cosa estafa y otra cosa mentira Yo que soy más de porro que de alcohol Pero... ¿En serio? ¿Alo? Usted sabe que yo fumé porro una vez ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Todavía me estoy recuperando ¡Biar! ¿Es tu alcalde? ¿Y? ¿Biar? ¿Aaah? Andresín Vaya, mira quién viene arrastrándose A ver, si es el mismísimo Andresín Andresín ¿Estás ingresín? No lo oigo Andresín Déjate morir No vale la pena sobrevivir Te lo digo En el hospital de Diablo Cógeme la mano Claro que sí Dame cinco pavos Y te la cojo con mucho cariño Rodolfo Y la mano también Estás en la mierda, ¿eh? Eh, pero claro Es mi estado natural Mando Ven aquí a Andresín Apriétame la mano Andresín Apriétamela, por favor Ahí, fuerte Vamos, Armando Venga Aprieta, aprieta ahí Aprieta, aprieta Dale Fuerte Estoy apretando bien, ¿eh? Y aún así huele mejor que mi baño Cuidado que me pido Joder, el que lo tenía atascado Y no me salía Armando Venga, venga ¿Ves? Te da bueno, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo Escuchad, puedo saborearlo Rodolfo, Rodolfo Súbete a la silla Venga A la mesa Súbete a la ara Esta es mi canción Súbete a la cama, tú Ahí está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Andresín Visto de cerca Incluso más bello Que he visto desde muy lejos Ahí tienes, hijo mío Rodolfo Rodolfo, eres un pedazo animal Ya te vas a curar No sufras Que no te mueres Andresín No te vas a morir No te vas a morir nunca Ay, tú tampoco te vas a morir Andresín, caronazo Cada uno lo suyo aquí Venga Ánimo Vamos, Rodolfo Vaya, Armando Tío, que solo querían Ah, policía ¿Por qué hable de esa, Rodolfo? Te he visto, te he visto agredirle Te he visto Socorro, policía Estás detenido por agresión Así hay que actuar Escucha, agente de la autoridad ¿Estás bien, Rodolfo? Estoy más que bien Pero me podría ayudar Consiguiéndome algo de whisky A ver, Andresín ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame Cuéntale, Andresín Cuéntale Andresín ¡Despierta, coño! ¡Ah! ¡Abuso policial! ¡Abuso policial! Se lo explico Lo que pasó es que Levántate, anda Rodolfo Deme whisky, por favor Ya que está Es usted el líder de los moteros payasos ¿Qué has dicho? ¿Qué loco? ¿Qué has dicho? Me llamaron payaso varias veces Y me apuñalaron Vuelva de Chile Se talan con la cabeza Tranquila Para, chido Para, chido Es que acaso Me van a pegar a un pobre señor inválido ¿Pero qué haces? Me guardo los brazos dentro Pa' pedir en los semáforos Me van a pegar por ser inválido Delante Pérenme por ser inválido Y ser extremada Buenas noches, Rodolfo Buenas noches, Rodolfo Un besito, Rodolfo Gracias, Rodolfo Otro besito para ti Gracias, Rodolfo